¿Cuáles son las claves para la final de la Supercopa? ¡Lo vemos en el Futbolín! Bienvenidos al Futbolín, el canal de los que saben de esto. No es solo una final de Supercopa, sino que es un señor clásico. Y por primera vez desde que existe este formato de Supercopa, se la van a jugar entre el campeón de Copa y el campeón de Liga, que hasta ahora no había pasado. ¿Nunca? ¡Nunca! ¡Buen dato ese! ¡Buen dato ese! Bueno, yo creo que al final, justos los dos. Un partido muy divertido. Otro, no tan divertido. No, bueno, tampoco estuvo mal. Para ser un Barça. Por eso, no estuvo nada mal. Vamos con la primera clave, Andrés. Son cinco, ¿vale? Nosotros entramos en cinco y a partir de ahí vamos quizás sacando ramitas que nos llevan a ciertas cosas. Porque, ojo, yo te voy a decir que tengo dudas en los dos equipos. Bastantes, ¿eh? Como quizás para otras vías era como, te sabes qué va a ser. Sí. En este, al final, la Supercopa, quieras que no, tampoco es súper importante. Y de ahí que quizás incluso haya jugadores que no serían titularísimos si fuese una semilla de Champions, por ejemplo. Vamos con la primera clave. ¿El señor Don Antonio Kroos será titular? Porque esto ya, de aquí, salen muchas cosas. De aquí salen muchas cosas ya. Creo que es el jugador del partido de los 22 que más cosas cambiaría en estos momentos. Salió, por cierto, salió contra el título de Madrid. Para bien, también el partido de Madrid. Salió suplente, volvió a hacer un gran partido. Pero, a mí me extrañó la titularidad de Luka Modric. Sus motivos tendría Ancelotti. Pero es verdad que es curioso porque esta temporada Modric está siendo claramente suplente. Sí, sí. Y Kroos venía siendo el mejor centrocampista del Real Madrid. Centrocampista puro. Que siempre, con el debate de Belingham, de si es atacante o no. Pero como centrocampista puro, creo que Kroos puede ser el mejor del Real Madrid de esta temporada. Y el mejor del partido. Si está Toni Kroos, hombre, pues imagino que Kroos Ancelotti quiera quizás tener más el dominio de la pelota y disputársela al fútbol por Barcelona. Y si te vas al partido de Liga, que jugaron en Bonsig, Balsa y Madrid, se notó a Toni Kroos que estuvo muchas veces superado. Porque recomendamos que Balsa en la primera parte, sobre todo, fue bastante superior. Y quizás que ahí digas, pues igual si va a ser esta serie de cosas, mejor que sea esa sala de super. Pero hay un matiz muy importante. Aquel día jugaron Gaby y Fermín. Gaby y Fermín, que son dos jugadores de un ritmo completamente distinto a que puede tener, por ejemplo, Bundo Gani y Pedri. Entonces, creo que cambia muchas cosas. Entonces, en definitiva, es eso. Kroos va a cambiar a qué se va a jugar este partido. A quién se va a jugar y quién de los dos. Si el Barça quiere apretar sin Toni Kroos, tiene muchas más papletas para ganar. Y si el Barça quiere apretar con Toni Kroos, es muy complicado que te arrebaran al Madrid. De hecho, de ahí vamos a extraer la segunda clave, que es el centro del campo del Real Madrid. Que es quizás donde más dudas vamos a tener de quién lo va a configurar. Uno está siendo fijo, que es Fede Valverde. Fede Valverde está siendo fijo, sea quien sea el que lo ha configurado. Y muy bien, ¿eh? Muy bien. Y muy, muy bien. A veces con cuatro, en línea cuatro, no Belingan parte de izquierda. Y luego él está doble pivote con Kroos. Sí. El otro día jugó Suameni. Bueno, habrá que ver con quién, pero también, pues parecido con lo de Kroos. Sea quien sea, te va a decir muchas cosas. ¿Tú quién crees que va a salir? Yo te iba a decir que creo que va a repetir él, Suameni, Valverde, Belingan. Pero sí creo que va a jugar Toni Kroos en lugar de Luka Modric. Yo también. Yo también lo creo. Pero es que a mí una final, o sea, si no juegas con lo mejor que tienes, que honestamente yo creo que Toni Kroos tiene que estar en el mejor once del Real Madrid, se me haría raro. Y sobre todo porque vemos a un Barça que tampoco está especialmente bien circulando la pauta, que no está bien rápido en ese sentido. Aunque quizás por ahí pueda entrar como a venga, para robar y sorprender. Hay dudas ahí, ¿eh? Tenemos dudas dentro del campo del Real Madrid. Yo ya digo, y bueno, tú estás de acuerdo, que creo que va a ser el del otro día. Con Kroos, en lugar de Luka Modric, eres interior izquierdo. Un poquito más técnico que físico. Que a pesar de todo el Real Madrid es bastante físico, pero Valverde avión. Por cierto, aprovecho para decirlo en nuestro vídeo. Me está sorprendiendo Fede Valverde. Más como centrocampista que como era antes un compensador, un atacante que compensaba. Como centrocampista. Incluso en la creación, muy bien Fede Valverde. Muy bien. Y entendíose muy bien con Carvajal. Y yo siempre suelo moderar con la ilusión con Fede Valverde, pero está realmente bien el uruguayo. Vamos con la segunda. La tercera, claro. La tercera es una clave vidente de casi cualquier partido de fútbol. Porque es lo que lo decide y son las áreas. Ahora mismo las individualidades en este sentido de ambos están a años luz. Están a años luz. Hombre, el Real Madrid tiene en su área propio a Rudiger, que es claramente el que está mejor de todos los defensas centrales, digamos, de ambos equipos. Y el Barça tiene en su área a Lewandowski, que no ayuda al cambio del Real Madrid. Tiene que trabajar un poco Bellingham en el sentido goleador. Bastante. Bastante. Pero bueno, no deja casi cualquiera que te pongas va a estar mejor que Lewandowski. El otro día miré el dato de Bellingham. Creo que en los últimos ocho partidos son tres goles. Genial, ¿eh? Muy bien para la normalidad. Pero es incomparable con el Bellingham de principio de temporada en este sentido goleador. Pero aún así, oye, en Madrid, por encima, si es Lewandowski, que tiene un gol de Barcelona. Aunque es verdad que no sabemos quién va a ser el portero, porque el otro día Kepa estuvo bastante inseguro. Looney, la verdad, creo que es un jugador en el que se están dando menos oportunidades de las que merece. Y en el sentido de la portería, creo que Iñaki Peña está un pelín por encima. Si juega Kepa. Si juega Kepa. Si juega Looney, yo creo que es un buen parecido. Sí, puede ser parecido. Pero ya la inestabilidad que hay en portería hace que, a priori, seguramente el Barça ahí, en cuanto al portero, pueda estar un pasito por delante. Y lo que te iba a decir, Cancelotti, le excusó después del partido a Kepa, porque hay uno de los monedos que se le ha visto en el Barca. Madre mía, Kepa ahí, poca seguridad. Sí, poca seguridad. Y sería raro, de todas formas, quitarle justo para la final. Sería como un golpe de... Vale, ya tenemos claro de que... Tal cual. Es el titular. Cuarta. Y acabamos de hablar de ello. ¿Quién va a jugar en el Barça? ¿Sale? ¿Señor Rafinha? Sí. No va a poder estar. Lo cual, oye, nos facilita el trabajo. Si tenemos dos puestos más o menos marcados, la min ya mal, Lewandowski... Bueno. Es que a Lewandowski nunca lo siento. No, no, no. Es que ojalá hubiese dudas. Si yo no voy a Lewandowski. Yo me voy. ¿Derecha juega Ferran? Fermín. Fermín. Sí. Centrocampión. 4-4-2. Bueno, sí. Como dice en el anterior clásico. Y juega con Ferran con la banda izquierda. De segundo punta Ferran más bien. Porque ahí está el puesto, digamos, como que baila. Porque ahora mismo le ha quitado la titularidad Ferran. Mi opinión. Ha Joao Félix. Sí. Se lo ha quitado. Pero es que Joao viene de ser determinante para los minutos por los que no sueña ni Ferran ni muchos. Mi opinión. Xavi es más bien, digamos, poco valiente. ¿No? Sí, sí. Habitualmente. Es conservador. Conservador. ¿Por qué no decirlo? Lewandowski no le sienta nunca. Esto es un hecho. Por lo tanto, en Lewandowski ya tenemos un puesto. Ahora, el que mejor está es Ferran. Y además Ferran te aporta un trabajo que no te va a aportar yo a Félix. La Minyamal quizás demasiado joven para ser titular en un clásico. Y sabemos que con este conservadurismo que le gusta a Xavi, el meter un cuarto centrocampista como Fermín, que además ya lo hizo muy bien en el clásico de liga. Aunque es cierto que está contando poco Fermín, no sé por qué, pero está contando poco. Me gusta esa idea. Me gusta, digo, para Xavi. Meter el 4-4-2 con Ferran y Lewandowski. Vale, pues puede ser. Pero que Ferran parda por derecha, entonces y Fermín por izquierda, como hacía Navi. No sé yo, en el clásico juego por la derecha Fermín. De verdad, le hago igual Fermín. Es que en el clásico jugaba así. 4-4-2 con Fermín por la derecha. Bueno, yo me mojo y yo creo que tirara por la que jugó el otro día. A mí, Jamal, Ferran y Lewandowski. Y Pedri suplente, ¿no? Ahora que verlo. Ahora que verlo. Es que, en realidad, Pedri y también los minutos que jugó, para ilusionarse, es Pedri. Pero en serio, Roberto, es como que está bien. Sí, en los clásicos, acuérdate, ¿qué clásico fue el año pasado en Liga? Puede ser. Juega muy bien. Que hizo un partidazo y marcó, de hecho. Sí, el año pasado en Liga. El que luego marca que sigue el 2-1. ¿Verdad? Así que juega bien Sergio Roberto los clásicos, pero, hombre, imaginamos que Pedri. Así que, por ahí, lo delantera del Barça nos genera dudas. Tú te muevas con el 4-4-2 con Fermín. Yo creo que será lo de otro día, pero con la Villa mal. Y vamos a cambiar a lo que... Esta es la clave, clave, clave que el otro día para mí le da la victoria a Madrid. Sí. Que es que los cambios que introduce Ancelotti son de un nivel superior a los que introducen solo Simeone en lo que hay en plantilla. Y ahora mismo el Madrid, también en cuanto a eso, está muy por encima del Vakir o del Barça. Es verdad que depende. El muy por encima es una realidad. O sea, es que el Madrid tiene 16-17 jugadores de muy buen nivel. Pero, claro, si el Vakir te dejas a Víctor Roque, te dejas a Fermín y a Joao Félix, por poner un ejemplo, oye, más un Oriol Romeu que puede... Es verdad que está mal Oriol Romeu, pero en otro rol no es un mal jugador. Bueno, sí, que ponte que vas ganando y vas diciendo, ¿cómo vas a ganar? Sí, es que si eres una suposición para ti, pues metes a Oriol Romeu, ¿no? Pero digo que, bueno, con la llegada de Víctor Roque y tal, creo que el Barça, al menos arriba, ha podido compensar un poquito. Pero la realidad es que Brahim, Ceballos, Luka Modric desde el banquillo, José Lu, que son jugadores de mucho nivel. Luka Menillo, Camavinga. Claro, son jugadores de mucho nivel para tener el banquillo, realmente. Ahí en Madrid, creo que con los suplentes se pueden cambiar más cosas, sobre todo porque el que más está cambiando desde el banquillo puede ser Brahim. Y en el Barça, que, bueno, el otro día llega un Félix. Sí. Hay que terminar el vídeo, Andrés, como una porrita, ¿no? La mítica de la porra, ¿eh? Yo 1-2 te digo, ¿verdad? 1-2 para el Barça. Sí, o 2-1. 2-1 para el local. Yo te iba a decir lo mismo, pero voy a decir una victoria en penaltis. Me la juego. Del Fútbol Club Barcelona. Ya entiendo. No tiene nada de sentido, porque creo que el Madrid es el mejor equipo. Está en un mejor momento. Sí, sí. Pero creo que en los clásicos a Xavi se le da un poco mejor. Y oye, voy a tirar por ahí. Así que nada, nos dejamos estas cinco claves que al final derivan en otros riachuelos por ahí. Los podéis dejar en comentarios qué les parece esta final a vosotros. Dejad vuestro like, suscribíos al canal. El 73,3% de la gente que ve los vídeos no está suscrita. ¿Lo has mirado o es invento? Es invento, absolutamente. Pero podría ser. Pero perfectamente. Podría ser. Así que te suscribes. Por si acaso, tú te suscribes. Chao. Nos vemos en los próximos vídeos. Chao.